¿Cómo ustedes han venido escuchando en las últimas dos semanas y medias a través de otros colegas? El gobierno tiene una lista de extraditables y hay uno que se sacó el premio. Y yo no concibo un escenario más, digamos, si se quiere, más azaroso, porque si usted se va, por ejemplo, a los tiempos de Sigmund Freud, lo azaroso era aquello que te aturdía porque llegaba al mismo tiempo en dos caminos paralelos, una cosa lo opuesto a la otra. Me explico. A este señor le dicen, le confirman que será nombrado ministro en una importantísima cartera del gobierno. Pero, por otro lado, no bien está festejando eso, le llega la información de que su nombre aparece entre los extraditables que el presidente tiene que firmar y que el Departamento de Estado espera que el presidente lo haga. Pero, ¿saben qué? Amén de, si se quiere, de lo fascinante y morboso que pueda resultar el tema, ese no es el tópico que voy a tratar en esta ocasión. Así que presten atención porque en los próximos minutos vamos a tocar un tema de Estado. Desde el momento mismo que el presidente Luis Abinader manifestó en sus redes sociales y confirmó en su semanal que se aboca al proceso de modificación de la Carta Magna, desde ese mismo momento una nube negra, invisible a todos, se posó sobre el territorio de República Dominicana. Señores, nosotros podemos quejarnos de corrupción, podemos quejarnos de inseguridad ciudadana, tenemos un conflicto fronterizo ahí cual espada de Damocles que pende sobre nosotros y el destino de la nación. Pero independientemente de todo eso, o todo eso incluido, hasta este punto hemos tenido nación. No podemos abogar por un escenario ideal exento de problemáticas civiles. Eso sencillamente no es humano. Así que, mal que bien, o casi más bien que mal, quién sabe, pero aquí estamos. Somos República Dominicana. Somos un país que cuando se analiza al más puro estilo de Arnold Toynbee, la amplia línea del espacio-tiempo, podemos exhibir estabilidad política y un gradual ascenso en el desarrollo económico. El debate sobre la tan cacareada distribución de esa riqueza, honestamente, no es un tema en el que voy a entrar y no es un tema que me compete. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Entonces, a lo que voy. Reforma constitucional para garantizar la independencia del Ministerio Público. Esto es algo muy, pero muy peligroso. ¿Y por qué lo es? Porque el presidente Luis Abinader, suponiendo yo que sea esa su intención, o que un grupo lo haya guiado a eso, vendiéndole esa idea, en ambos casos pecaría de ingenuo, está apelando a una objetividad que no existe, garantizada supuestamente por el hecho de que no sea el presidente quien finalmente escoja al procurador. Me voy a manejar primero en un escenario donde Luis Abinader es ingenuo. Y ha de ser ingenuo pretendiendo modificar la constitución, teniendo como ganancia la figura de un ministerio público totalmente independiente, por lo que sigue. Si usted le quita la influencia del presidente al Ministerio Público y a la Procuraduría General, esto no significa, ipso facto, que quienes pasen a ocupar los cargos del director del PEPCA, por ejemplo, o el procurador a punto, o el procurador o procuradora general, van a ser personas impolutas, sin máculas, que no tengan intereses. Eso no existe en el ámbito de lo humano. Independientemente de que no sea el presidente quien los nombre, las personas que pasen a ocupar esos cargos tan importantes serán seres que tendrán su línea ideológica y que tendrán sus intereses. Cuando el presidente corta ese lazo de influencia, lo que está haciendo es sustituir un poder por otro. Inmediatamente le está allanando el camino para que cualquier empresario que no se sienta contento con las medidas macroeconómicas que ha tomado el gobierno decida entonces apelar a ese Ministerio Público y a esa Procuraduría para desestabilizar un gobierno que ya no es afín a sus intereses. En pocas palabras, el gobernante de turno sufrirá las consecuencias de un presidente que decidió hoy cortar la línea de influencia entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría. Lo que está planteando Luis Abinader como escenario oscuro no lo es. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es irnos a Estados Unidos, donde la figura del fiscal general, que es básicamente lo que aquí se conoce como el procurador, es designado directamente por el presidente. En el gobierno, para citar un caso histórico rápido, de JFK, John Fitzgerald Kennedy, ¿quién era el fiscal general? Oh, su hermano Robert Kennedy. Robert Kennedy, hermano del presidente, ocupaba el cargo de lo que aquí se conoce como procurador. No existe tal cosa garantizada como que por el hecho de que se elija a través de un consejo independiente del presidente a las principales figuras del Ministerio Público y la Procuraduría, estos van a actuar con un imperativo ético prístino, apegados a la objetividad. Eso no es humano. Son elementos de poder. Manejan poder, señores. Van a tener la facultad de desestabilizar un gobierno. Así pues, empresarios o incluso hasta estamentos internacionales podrían influir directamente en las decisiones que tomen estos para tumbarle el pulso a un gobierno. Y aquí lo que tenemos que hacer, señores, es, ok, existe la corrupción. Nadie discute que la misma sea mala. Sí, existe y es mala para el país. Pero en aras de combatir la corrupción, no podemos tirarnos encima un mal mayor. ¿Y cuál es el mal mayor? Bueno, la inestabilidad política. Una inestabilidad que afecta directamente a la economía. Y alguien dirá, eso no es así. Porque si tú me dices a mí que un empresario está dispuesto a tumbar un gobierno vía un ministerio público y procuraduría independiente, ese empresario se estaría afectando a sí mismo. A lo que yo respondo, el problema es que ese empresario está calculando en lo inmediato. Él no está viendo a futuro. Él lo que quiere es sacar de circulación al gobierno actual y que venga otro. Pero él no está calculando cuáles serán las consecuencias de sacar de circulación a un presidente. No, él está pensando en que inmediatamente saque ese presidente. Él tiene una mayor posibilidad de que sus intereses se vean saciados inmediatamente llegue el próximo. Pero no está calculando el impacto social que puede incluso, desde luego, desfavorecerlo a él mismo. ¿Por qué? Porque está pensando en el beneficio o gratificación del ahora que es neutralizar al presidente Estado. Esto se desprende, o sea, esto que he descrito, si creemos que Luis Abinader está actuando guiado en verdad por un etos ético de dotar al ministerio público de una independencia. Y en consonancia con esto, a la propia procuraduría. Ok. Ahora, vámonos al escenario que yo creo que es el más probable. Luis Abinader no está siendo ingenuo con esto. Él está actuando una lógica de poder que entiendo va a operar incluso en contra de él. Pero esto último, yo decir, el plan es este, pero no le va a salir bien. Admito que ya eso es una conclusión muy personal. Puedo estar equivocado. No tiene por qué salirle mal. Le podría salir de maravillas. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí, señores? Y en este punto quiero que me presten a un mucho más atención. Señores, el presidente se va en el 28, pero con una reforma constitucional queda abierto el argumento de que él puede volver. Amén de lo que dice Julio Curi, lo he citado varias veces. Curi dice que el presidente que se elige en una constitución que establece dos periodos y ya es preso de esa constitución independientemente de las tantas modificaciones constitucionales que se hagan en el futuro. Pero bueno, entonces, él se va y puede volver. Una modificación, garantía de un ministerio público independiente. Miren lo que yo estoy viendo aquí. Como yo dije, no existe tal cosa como un fiscal, un procurador independiente. Todos operan según intereses. Buenos o malos, creo que el debate no es ese. Tienen intereses. Pero él lo sabe porque ya él pasó por el poder. Y si lo que pretende Luis Abinader es garantizar que en lo adelante él tenga una cuota de injerencia en ese ministerio público y procurador independiente, estando él fuera del poder. En síntesis, para que usted me entienda, hace la ley, hace la trampa. Yo independizo al ministerio público. Lo libero de que lo designe un presidente. Y cuando me voy del poder, me voy sabiendo que puedo influenciar en ese ministerio público porque ya no va a depender del presidente. Puedo influenciar yo con mi poder económico, estando fuera. ¿Para qué? Para protegerme. Porque si yo lo dejo como está, ese ministerio público, esa procuraduría, siempre va a depender del presidente de turno. Y yo no tengo control del presidente de turno. Pero sí puedo tener control con mi poder económico sobre un ministerio público independiente y una procuraduría que vaya en esa misma línea. En este caso, lo de independiente es básicamente que el presidente no lo puede designar. ¿O es que acaso creen ustedes que Luis Abinader, el empresario, saldrá del poder disminuido económicamente? Claro que no. No será así. Y les voy a explicar justo ahora cómo funciona eso. Luis Abinader, el plutócrata que tendrá intenciones de contribuir al desarrollo del país. No sé. Vamos a confiar en eso. Ah, pero él no va a hacer eso sobre la base de disminuir su fortuna. En ese proceso, su fortuna personal y su poder económico tienen que crecer sí o sí. Y eso lo sabe Manuel Estrella, eso lo sabe Manuel Corripio, eso lo sabe la oligarquía dominicana. ¿Y qué hacen? Bueno, inteligentemente, en vez de oponerse a eso, actúan en consonancia. Ya los tiempos en los que la oligarquía veía con malos ojos a un empresario presidente pasaron a la historia. Las circunstancias le obligaron a cambiar el libreto. Entonces, todos los plutócratas dominicanos actúan en consonancia y ayudan al muchacho a que le vaya bien. Entonces, aquí viene la revelación. ¿A qué creen ustedes que obedecen las alianzas público-privadas y los videicomisos? Que no sea más que simplemente garantizarle aquí en auspicia eso, un desarrollo económico sostenido en el tiempo. Y vamos a ponerle nombre y apellido. Luis Abinader Corona en persona. Cuando usted hace un pacto con un grupo empresarial, entre gobierno y empresarios, hay un tema. No hay continuidad de Estado. Y como no hay continuidad de Estado con el cambio de gobierno, bueno, pues, no existen garantías de que las ganancias futuras lleguen. ¿Cómo se cubre eso? Eso se cubre precisamente a través de las alianzas público-privadas y los videicomisos, que se firman a largas extensiones en el tiempo, 10, 15, 20, 30 años. ¿Para qué? Para que estos sean ajenos a los cambios de gobierno. Pero aquel presidente, en este caso un empresario que ayudó a articular todo eso, lo que está garantizando en la práctica es que su beneficio económico se mantendrá sostenido en el tiempo, independientemente de quién sea el presidente, de quién sea el gobernante de turno. Esa es la lógica de poder económico detrás del fideicomiso y de las alianzas público-privadas. Entonces, ese mismo elemento que tendrá ganancias económicas sostenidas en el tiempo, es el mismo que procurará con esa bonanza mantener a raya ese ministerio público y esa procuraduría. Porque aquel chisme que se dice de, bueno, el presidente atentó contra la familia de Danilito, luego Danilito le va a pasar factura. No es Danilo, señores. No, no es por ahí que va el tema. El asunto es que al hacer eso, se crea un precedente histórico fresco en República Dominicana. O más bien se renueva, porque ya lo hizo en su momento Balaguer. Aunque Balaguer no tocó la familia de Salvador, lo tocó directamente a él. Luis Abinader lo que está haciendo es prestar oído a aquella frasecidad de, tú sales del poder un día, tú sales del poder un día. Entonces, eso le crea la necesidad al presidente de desvincular la designación del director, del PEPCA, del procurador adjunto y del procurador general. Y que eso no dependa directamente de la decisión del presidente. Hacerlo más complejo. Que dependa del consejo ese, ¿no? En donde él podrá tener influencia con su dinero. El mismo que se mantendrá recibiendo durante largos años, gracias a los fideicomisos y alianzas público-privadas que él ha hecho. Yo no creo, honestamente, que exista una intención histórica. Y con esto no estoy diciendo que el presidente sea malvado, que sea deshonesto. No. El poder es así, señores. El poder no se exhibe. El poder no revela cuáles son sus auténticas intenciones. Es a nosotros que nos toca desmontar todo eso. Para ello tenemos nuestro intelecto. Para ello contamos con nuestra razón. No la subestimemos. O sea, él no está siendo ingenuo. Ahí no hay un tema que de garantizar esa independencia, no. Ahí lo que hay es que él calculó que la forma en la cual él podía mantener la influencia en ese ministerio público era precisamente rompiendo ese lazo con el presidente. Y teniendo eso del pendiente, inmediatamente salga del poder. Y que sabe que tiene que mantener la influencia ahí. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse. Activen la campana. Si no lo han hecho, comenten, compartan, den like en pie. Hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.